Y gente Hoy os traigo un tutorial de un programa que hace spam Bueno, programa hack Como así el programa Que hace spam en los canales de Youtube O cuando lo queráis Bueno, lo tengo en una máquina virtual Vmware Que es muy buena Para hacer máquinas virtuales Aquí lo tenemos Entonces La abrimos La vamos a ejecutar Esperamos un poquillo Vale, y como vemos Aquí tenemos parados mensajes Entonces aquí Ya podemos cambiar de mensaje Por ejemplo, que es ponerle Hola Youtube Y aquí pues No sé Suscribiros Vale Vale Aquí le das La velocidad que quieras Vale Así lo escribo y es rápido Esto es así de simple Entonces esto está bien ya Por ejemplo, vamos a hacer spam Vamos a crear un Documento de texto Vale, lo abrimos Vale, entonces ahora le damos a start Activated Y cuando suena el activated Es raro Lo ves, empieza a hacer spam No para de escribir No para de escribir No para de escribir Lo ves Esto es para hacer spam Pues no se ve No ha parecido curioso Algo raro Lo ves Como vemos aquí empieza a escribir No para de escribir Directo al rato hasta de seguridad Para parar es F9 O simplemente a darle stop Vale, lo vemos aquí Aquí ha escrito Lo que hemos puesto nosotros También tiene más cosas, cosas raras Por ejemplo, esto Le damos aquí Start Esto es algo raro Lo ves, escribe eso Hace así una especie de De montañita No se Bueno Pues está bien Por ejemplo, le quieres Te te paras o no Le quieres petar a un amigo el sky Por lo que quieras Deactivated Pues lo pones Imagínate que es esto sky Y le pones Yo puse aquí Veas aquí Ahora Le pones Te lo peto Todo Ja 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 Perfecto Le damos Y le damos a start Y le petamos A start Activated Y le petamos el sky Perfectamente Lo necesito rato Pues tirarlo todo lo que quieras Bueno Gente Espero Que les haya gustado este tutorial De De Del spam Dejare El link De este programa En la descripción del video Y bueno Espero que os suscribais Dereis al like A todos los videos Y muchas gracias a todos Y nos vemos en otro tutorial Hasta luego Gente Chau 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 Chau